Los últimos movimientos en la cúpula militar que rodea directamente, más directamente relacionada con Nicolás Maduro, han desatado una cantidad de especulaciones realmente inquietantes. Si a esto le añadimos que en el mismo evento hizo aparición, después de haber estado desaparecido Elvis Amoroso durante prácticamente más de un mes, la cosa, la verdad que se amplifica en cuanto a posibilidades, en cuanto a especulaciones, en cuanto a teorías. Se habla incluso, que además se ha visto en las imágenes, que determinadas personas en este traspaso de las comandancias generales realizaron unas cuantas declaraciones que parecía casi que estaban pidiendo clemencia a la hora de ceder el mando a otra persona. Y todo esto, la verdad que habría que analizarlo, habría que analizarlo porque además en las últimas horas se ha viralizado la especulación acerca de que Nicolás Maduro quisiera entregar a los generales Hernández Dala del DGCIM y González López del CEBIN a la Corte Internacional. ¿Cómo se va a deshacer de personas que han estado tan directamente relacionadas con él, que han sido fieles en determinadas circunstancias, o no lo han sido, a la Corte Penal? Y sobre todo, ¿es una forma de deshacerse de ellos porque podrían ser peligrosos y le podrían traicionar? ¿O es otro tipo de movimiento? ¿Es una forma de purga? En fin, yo creo que es bueno que analicemos, entremos, utilizando la psicología motivacional, a tratar de entender cuál podría ser la motivación de Nicolás Maduro en haber realizado primero ese traspaso de comandancia, en hacer que apareciera Elvis Ambroso en ese traspaso y que además se viera claramente unas ciertas personas, González López fue uno de esos, que estuvieran casi pidiendo clemencia a Maduro delante de todo el mundo que estaba viendo ese acto. ¿Qué podemos extraer de eso? ¿Fue un acto con el fin de que Maduro purgase realmente a una cúpula? ¿O fue simplemente una puesta en esfera para transmitir el terror entre todas aquellas personas y mandos que podrían traicionarle o se podrían plantear irse de Venezuela o darle las espaldas? En fin, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar un poquito todo esto y vamos a tratar de extraer conclusiones. Vamos a añadir un ingrediente, un ingrediente que puede ser la piedra angular para entenderlo todo. Los informes de la ONU y la presión internacional que podría extrangular económicamente a Venezuela, que podría hacer que quizás Maduro entregue realmente a alguien como efecto pantalla para complacer a la comunidad internacional y transmitir que él es un mandatario democrático, admitir incluso que se han podido cometer ciertos crímenes dentro de algunas instalaciones o instituciones del régimen y finalmente transmitir a la sociedad que se ha hecho limpieza y que todo va a proceder de acuerdo con la ley, que los malos ya han sido castigados. ¿Qué te parece esta hipótesis? Si quieres saber más, venga, acompáñame. Vamos con el vídeo. Así es, tenemos a Esteban Oria aquí que publicó este post y además lo vamos a escuchar. Maduro se está preparando para entregar a los generales Hernández Dala, de GECIM, y González López, del SEBIN, a la Corte Penal Internacional. Ambos han sido removidos de sus puestos, están fuertemente señalados por graves delitos. Este movimiento parece ser una estrategia para distanciarse de las consecuencias legales. Atentos a las acciones del fiscal Karim Khan. Las órdenes de arresto podrían estar cerca. Karim Khan, que además, su hermana, es la abogada de Maduro y de los hermanos Rodríguez, si no me equivoco, por tanto, es una persona extremadamente vinculada a Venezuela. ¿Y por qué no? Podría haber una cierta conivencia, un cierto acuerdo con el fin de mantener relajadas unas medidas internacionales de sanción que podrían caerle a Venezuela o que las que ya existen podrían relajarse, sobre todo por la cuestión del petróleo, por la cuestión de poder comercializar el petróleo. En plan, te dejamos comercializar el petróleo, te dejamos operar en los mercados, pero tienes que dar unas señales, unos pasos adelante hacia el régimen democrático. Por lo menos tienes que limpiar tu imagen con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Nos preocupan los crímenes de lesa humanidad y no queremos que Venezuela pratique crímenes de lesa humanidad. Acuérdate, de hecho, que lo tenemos aquí, el informe de la ONU, que fue publicado, la misión de la ONU denuncia represión brutal en Venezuela con torturas y tratos crueles. Ese es un informe de la ONU que fue publicado en septiembre que hablaba de torturas a niños, mujeres y hombres, esos calabozos, según el informe de la ONU, con estos mecanismos. Abusos íntimos, asfixia con bolsas, descarga eléctrica, golpizas, inmersión en agua. Y además, recientemente, esto lo tenemos del español, urgente, la ONU concluye que el gobierno de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en el marco de las elecciones. Fíjate que cartel, Maduro cierra el helicoide. Es posible que haya una presión internacional hacia este, digamos, hacia este tipo de, a una sensibilidad importante, hacia este tipo de crímenes, esté presionando a Maduro, y Maduro lo que decida sea, entonces, culpar directamente a ciertas personas de ello y entregarlas, realizar una forma de descarte entre aquellos que dirigían estas instituciones, digamos, de las que dependen el helicoide, la tumba y otros centros que practican detenciones y torturas, detenciones ilegales y torturas. Podría ser este el movimiento. Vamos a escuchar, no obstante, a Esteban Oria a ver qué es lo que dice. Maduro reemplaza altos mandos militares con la mira puesta en la Corte Penal Internacional. Amigo, Maduro ha realizado cambios importantes en la cúpula militar, removiendo a dos individuos que están fuertemente señalados por graves delitos, los generales Hernández Dala y González López. El primero estuvo a cargo de la DGC, y el segundo era el responsable del SEBIN. Mi análisis sugiere que estos cambios podrían estar relacionados con preparativos para que estos dos generales sean los primeros en enfrentar cargos en la Corte Penal Internacional. Creo que ambos podrían ser los primeros en caer bajo las órdenes de arrestos que se emitirán pronto. No pierdan de vista las acciones del fiscal Karincán, ya que en los próximos días podríamos ver cómo se revelan las primeras medidas. Si observan a quienes ha removido a Maduro, podrán entender mejor lo que les espera a estos individuos y al círculo cercano del régimen. Lo que habla Esteban Oria me encaja y no me encaja, porque habla de personas que han cometido crímenes y que Maduro los entrega. ¿Qué es lo que puede mover a Maduro a entregar a esas personas que han dirigido organizaciones que han cometido crímenes de lesa humanidad? Pueden ser por dos razones. Una de ellas, lo que la gran mayoría ha especulado, han tratado de traicionarle, él se ha dado cuenta y los ha relevado. Pero si así fuera, sería un error entonces entregarlos a un tribunal internacional para que los juzgue. Porque el tribunal internacional efectivamente podría investigar y al final concluir que esa persona realmente lo que querían era darle la vuelta al régimen. No me encaja esta parte. No me encaja que Maduro quiera purgar a alguien que ha tratado de traicionarle enviándolo a un tribunal internacional por crímenes. No, no lo veo. Más bien veo la posibilidad de que dentro del nuevo Estado que quiere crear para Venezuela, Nicolás Maduro, quiere dar una imagen hacia su población desgastado ya del hecho de que se le ha acusado de crímenes de lesa humanidad. Y creo que esto al final es algo que todos los venezolanos conocen. Quiere dar un giro, quiere limpiar, como un greenwashing, un humanwashing, por parte de Nicolás Maduro, de su régimen. Quiero una nueva Venezuela, una Venezuela más democrática, más participativa y no voy a tolerar más que ciertas personas practiquen en nombre del régimen abusando, en nombre del régimen, en nombre del pueblo venezolano una serie de prácticas abusivas. Que él seguirá practicando a través de otras personas en otros lugares, pero que para transmitir esa falsa señal de democratización, de democracia y de voluntad popular, llegue a entregar a esa persona deshaciéndose de ellos con un puro descarte, lo que se llama la técnica del descarte psicopático, el psicópata que decide prescindir de algunas personas porque le conviene, el coste de tenerlas es mayor de deshacerse de ellas. Entonces puede llegar incluso a deshacerse de personas que pueden haber sido fieles a él. Con esto lo que quiero decirte, y confío más en esta hipótesis, es que Nicolás Maduro no está purgando a estas personas, eventualmente, porque han tratado de traicionarles. No, no, no. No tiene nada que ver. Las está tratando para realizar una operación de lavado del régimen. Camino a esa nueva Venezuela, para la que están buscando hombres fuertes, hombres nuevos, lo dijo, ahora lo vamos a ver, y con lo que está justificando ese cambio en la cúpula que esconde, a su vez, unas purgas con respecto a otros cargos. Quiere decir que las dos cosas están mezcladas, ¿no? Por un lado, está cambiando parte de la cúpula porque les han, le puede haber traicionado, intentado traicionar, pero dentro de esas operaciones, sobre todo para enmascarar esa operación, realiza una serie de cambios, como los directores, ¿no?, los generales del DGCIM y del SEBIM, que pese a haberle sido fieles, ojo con esto, pese a haberle sido fieles y no haberle intentado traicionar, van en el bote de los relevos y posiblemente se han entregado a la Corte Penal Internacional por crimen de lesa humanidad para que no sea entregado Maduro. Es decir, Maduro va a culparles a ellos, va a responsabilizarles a ellos para quedarse él, digamos, fuera de la ecuación y pudieron decir, bueno, esta gente actuó aprovechándose del poder que tenía, pero yo no tengo nada que ver con ello, ¿no? Poner un cortafuego, un poquito como en España, está haciendo Pedro Sánchez con José Luis Ábalos en una trama de corrupción donde, según los informes de la policía, de la Guardia Civil, Pedro Sánchez está calificado como el número uno de la trama. Lo llaman con nombre en código número uno. Pero él quiere poner un cortafuego y sacrificar a su segundo. ¿Por qué? Porque sacrificando a su segundo se quita él de la ecuación. Maduro quiere operar de la misma manera. Quiere deshacerse de algunas personas para entregar a la Corte Penal Internacional con el fin de transmitir la idea, ojo con eso, transmitir la idea de que está luchando para una Venezuela mejor, una Venezuela democrática, que está castigando a estas personas que se han portado mal hacia el pueblo venezolano, lo argumentará así, pero mientras tanto utiliza esa operación para también quitarse del medio, meter en el bote a todas aquellas personas de las que ya no se fía, que quiere alejar de sí. Eso es lo que estamos viendo. Esto es lo que, así como pueden encajar todos estos movimientos. De hecho, fíjate, cómo, vamos a ver aquí, cómo le hablaba González López, lo tenemos aquí, vamos a ver, aquí, cómo le hablaba González López a Nicolás Maduro cuando hizo el traspaso de los poderes, de las responsabilidades. Le temblaba casi la voz. Fíjate. Ludo, comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y hacer entrega del estandarte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Comandante jefe, dirigí y comandé el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional apegado a la Constitución de la República, a las leyes y reglamentos de la patria. Me dediqué a cumplir... Mira la cara de Nicolás Maduro, le mira de arriba abajo con la mandíbula apretada, los ojos directos, tiene un semblante muy serio Nicolás Maduro, casi queriendo escanear a su interlocutor. Comandante jefe, con el legado de los padres de la patria, del pueblo y del demiurgo constructor de la revolución bolivariana y padre creador de este servicio. Los errores, los desaciertos son de mi entera responsabilidad. El éxito y el triunfo es suyo, mi comandante jefe. Fíjate, ¿no? Los errores y los desaciertos son únicamente de mi responsabilidad. Los éxitos son suyos. Fíjate cómo está tratando de asumir su responsabilidad casi pidiendo clemencia, ¿no? Y fíjate cómo su voz hace unas pausas y realmente está acongojado, ¿vale? Realmente se le nota miedo incluso en la expresión. En la pausa para elegir las palabras. Fíjate, se le humedece en los labios porque tiene la boca seca y la boca cuando la tenemos seca es porque nuestro sistema de alerta hace que nuestros recursos vayan a otro lado del cuerpo, sobre todo la sangre que va a los brazos, las manos y los pies como preparados para una respuesta de ataque o de huida. Por tanto, todo el resto del cuerpo tiende a deshidratarse, ¿no? Dediqué a combatir al lado de un hombre como usted aprendiendo enseñanzas múltiples que venido yo de las filas militares encontré usted un líder. Seguiré combatiendo a su lado y hasta la victoria siempre, mi comandante. Lo entrego victorioso y en condiciones de seguir venciendo. Lo felicito en primer lugar. Le agradezco su valentía, su fortaleza mental, psicológica, humana, política, por usted hay paz en este país, ¿oyó? Así que no se esté despidiendo mucho. Que vienen nuevas misiones y nuevas batallas. Lo felicito. Fíjate, nos esté despidiendo mucho, que vienen nuevas misiones y nuevas batallas, ¿no? Es decir, Maduro también nota que se ha rebajado a besarle los pies y hasta incluso ha querido levantarle los ánimos. Yo creo que todo esto es una puesta en escena también por parte del régimen para enseñar al resto de que cuando las personas se equivocan la pagan, ¿no? Pero aún así Maduro tiene la potestad de darte clemencia, ¿no? De perdonarte, ¿no? A través de estas palabras Maduro se está como comportando casi como un abuelo benévolo que le está perdonando, ¿no? Para que tenga una idea y veas una comparación te enseño como otro comandante entrega, ¿eh? Hace entrega el, digamos, el estandarte por tanto cede el mando a Nicolás Maduro. Vamos a ver otra persona. Escogido justo el que venía de antes, ¿no? Vamos a ver cómo es la diferencia en cómo habla, cuál es el tono de voz y cuál es, digamos, qué podemos extraer. Mi comandante en jefe entrego el estandarte invicto de la red capital número 8, la cual comandé con honor, disciplina y lealtad apegado a la constitución, leyes y reglamentos nacionales y militares bajo la égida de nuestro libertador Simón Bolívar y el legado de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Frío y cumpliendo sus instrucciones de mantener invicta Caracas y en total paz. La región capital goza de paz y felicidad gracias a sus soldados, gracias a su esfuerzo, lo felicito. Gracias, fíjate aquí, como el traspaso ha sido más limpio, ¿no? Traspasa con orgullo, con decisión, con determinación y Nicolás Maduro recoge el estandarte dándole la gracia, no dándole clemencia, sino dándole la gracia, fíjate la diferencia, ¿no? es curioso, es significativo. Y quizás todo esto esté alineado con eso que dijo Maduro que buscaba un hombre nuevo para Venezuela. Escucha. Estado, para que haya una nueva sociedad hace falta un nuevo pueblo, un hombre nuevo, una mujer nueva, con nuevos valores, con moral, con honestidad, con educación, con una nueva cultura política. Pero hace falta un nuevo Estado que se corresponda con los valores de una nueva sociedad. Un Estado totalmente transparente, decente, eficaz, eficiente, fuerte, poderoso. Venezuela necesita un Estado poderoso, tan poderoso como su pueblo. Con esto, Nicolás Maduro, básicamente, lo que está haciendo es justificar la purga. La purga y un lavado de cara, de cara precisamente, a la comunidad internacional, que le permita tener más prestigio incluso ante su población, ante los venezolanos con el fin de reafirmarse en el poder y volverse a legitimar gracias a, bueno, alguna información positiva que pueda venir del extranjero o algún gesto simbólico como puede ser la entrega de personas que ha pillado realizando actividades contrarias a el amor, a la patria, al pueblo venezolano. ¿Entiendes el mecanismo? ¿Bien? Pero aquí tú me preguntarás, entonces esto, cómo encaja con el hecho de que de repente reapareció este Elvis amoroso riéndose con Nicolás Maduro cuando, sin embargo, muchos decían que quería marcharse del país. A ver, la verdad que todo esto es muy contradictorio y es muy difícil averiguar la verdad al respecto. ¿Por qué? Porque de Elvis amoroso tenemos dos imágenes. Aquí tenemos dos cuestiones. Puede ser la mentira por parte de la contrainteligencia, en el sentido de que hay una parte que quiere... En fin, hay manipulación también por parte de aquellos que quieren derrocar a Nicolás Maduro y quisieron aprovechar esto y Maduro, pues, simplemente enseñó a Elvis amoroso y ya está. Puede ser que realmente Elvis amoroso quisiera fugarse, lo capturaron y lo omitieron allí como para hacer creer que nada, que esto no es verdad, que era un bulo y que hay gente que quiere, digamos, derrocar al régimen y hacerle daño creando bulos y falsedades, ¿no? Creando desinformación. Esta segunda posibilidad hace un par de días yo la descarté, pero luego, analizando más información y sobre todo viendo este vídeo, fíjate... El Poder Electoral doctor Elvis amoroso presente hoy estaban en la guerra psicológica diaria. La revista Semana de Bogotá, que es la revista de Alborírui Bebeles de Iván Duque, la revista de los paramilitares hoy, Diosdado, hoy tituló, tituló Elvis amoroso huyó de Venezuela. Le digo a... Fíjate, ¿no? Y este hombre se ríe. Muchos han considerado que es una risa forzada. Yo no la veo una risa forzada. Él tiene una cara de hombre estreñido, la verdad, tiene cara de estreñido y parece que está esforzándose para cagar, ¿no? Y por eso le sale esto que no es una risa y... ahí. Pero, simplemente, yo creo que su expresión... Iquidávila, cómplice del cráfico colombiano y de los paramilitares, te volviste a pelar. Sigan ustedes como van, que van bien, con la mentira, con el fake news y nosotros con la verdad. También quiero saludar al presidente del poder, el quinto poder de la nación, poder constitucional, el poder electoral, doctor Elvis amoroso, presente. Y luego, también se ha malinterpretado este gesto como agachándose, que parece que se está esforzando para cagar. De hecho, mientras, mientras el Miami Herald, que es un medio de comunicación afín a, digamos, los que quieren derrocar a Nicolás Maduro, que tienen intereses, otros intereses, en Venezuela, diferente del de Maduro, digamos, titulaba que, digamos, que había sido detenido y estaba en Fuerte Tiuna, ¿no? Sin embargo, en el mismo momento en el que publicaban ese bulo, aparecía aquí Elvis amoroso, ¿no? Yo creo que no hay nada al respecto, tan es así que, fíjate, estas risas, fíjate cómo se ríe, y además todos están riendo, es decir, una broma colectiva. ...de nuestro país, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Rodríguez, el doctor Tarek William Saab, ... Fíjate, yo no le veo, sinceramente, creo que, al igual que Maduro manipula, hay otros también contrarios a Maduro que manipula y se sirve de cierta información y tratan de tergiversarla, de hacer un contrarrelato desfavorable al régimen, y este ha sido un caso y han sido pillados, ¿no? La única opción que me haría optar, que me haría creer que puede haber algo oscuro y que Elvis Amoroso realmente esté detenido, ¿cómo va a estar detenido riéndose así, con esa sonrisa tan espontánea, ¿no? La única opción que se me ocurriría para dar soporte a esa hipótesis es que a lo mejor esté drogado. Este bajo sometimiento químico le ha dado algún tipo de droga, ¿no? Que hace reír, que genera buen humor, y lo tienen ahí drogado. También es una posibilidad. Pero sinceramente me parece una especulación demasiado artificiosa, demasiado rebuscada y descabellada, ¿no? Lo que sí me parece que podría ser, encaja con la personalidad de Maduro y encaja con la visión del régimen, la, ¿cómo se dice? La estructura de manipulación que suele utilizar el régimen es que Maduro se deshaga de algunas personas que acaba de haber cesado del alto mando militar con el fin de entregarlas para lavar su imagen. Eso sí que encaja con el tipo de persona que es capaz de crear grupos afines para después sacrificarlos porque el que no puede caer nunca es él, ¿no? Eso va con su personalidad, eso va con su estrategia, ¿no? Lo veo más claro. Pero bueno, cuéntame tú qué es lo que opinas al respecto y si todo esto te encaja, si tienes otra teoría sobre Elvis Amoroso, ¿cuál es? Si tienes otra teoría sobre el cese de esos militares del DGCIM y del SEBIM cuál es y si crees que en el fondo todo esto es una puesta en escena de cara a la comunidad internacional con el fin de negociar algo que beneficie al régimen, por ejemplo, relajar alguna restricción. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!